Hoy estoy muy feliz, primero porque tengo una gran referente internacional, hermosa por naturaleza, viene de un trasegar maravilloso en su vida, ha sido actriz, referente, comunicadora, y hoy en día es una escritora y sobre todo una conductora de vida positiva en el ámbito internacional a través de las plataformas digitales. Laurita Chimaraz, bienvenida, Laura. Gracias, ¿cómo estás, Hernán? Yo feliz y hinchoso de tenerte acá. Le estaba diciendo yo a otras bambalinas que Laura, yo soy fiel seguidor de ella, yo cada vez que veo TikTok, te tengo ahí en los seguidores y estoy muy pendiente porque me encanta tu dinámica, que vamos a hablar más adelante de todo tu trasegar, porque quiero compartir algo muy especial contigo y es que hoy, puntualmente, Laura, es el Día Internacional del Artista. ¡Qué mejor día! ¿Cómo te pades? Para venir. Exactamente, 25 de octubre se celebra el Día Internacional del Artista, una efeméride dedicada a homenajear a todos los artistas alrededor del mundo, destacando su contribución al arte y a la sociedad. Asimismo, se pretende promover el talento de los artistas locales e internacionales y expresado en obras y creaciones artísticas de diversa índole, tales como pinturas, escultura, música, literatura y todo lo demás. O sea que, felicitaciones. Gracias. El Día del Artista, Laurita. Gracias, gracias. ¿Cómo comenzaste tú en tu vida el arte? Digamos, desde chiquitica, ¿qué fue lo primero que hiciste como artista? Mira, mi papá fue un gran artista en Venezuela, fue un gran actor y él fue el primero que me llevó a hacer mi primera novela cuando tenía ocho años. ¿Cómo se llamó la novela? Felina. Se transmitió en un canal muy conocido de Venezuela que se llama Benevisión. Por supuesto. Entonces, ya a mis once años firmé mi primer contrato con lo que es, o lo que era, pues, Radio Caracas Televisión. ¿Cómo no? Empecé muy chiquitita, protagonicé con solo 16 años. Siento que también fue un empujón paternal. ¿Sí? ¿Un poco? Sí, un poco. Pero bueno, no, eso va de la mano también de un talento innato que tenías y para obviamente ponerte y además con tu presencia en física. ¿Cuántas novelas alcanzaste a hacer como actriz? Mira, alcancé a hacer como 15 novelas. Hice varias obras de teatro, hice cine. Realmente mi vida se desarrolló en el arte desde chiquitita hasta hace cinco o seis años que he decidido dejar al lado la actuación y de repente estudiar un poco más de poesía, filosofía, letras, que realmente sigo siendo artista porque escribir y hacer poesía y todos los shows, exactamente, sigo siendo artista. Maravilloso. Vamos a hablarme mucho sobre ese tema, de tus libros, de tus conferencias, de esa actitud que has cambiado en la vida. Indudablemente, como lo decíamos, sigues siendo artista. Bueno, mi Laura querida, hablemos un poco del proyecto que tienes porque son muchos, hay muchas cosas para hablar contigo, pero este sábado aquí en Miami vas a hacer una poderosa conferencia. Sí, presento en Miami por primera vez mi show de Nunca Pierdas la Fe. Aunque Nunca Pierdas la Fe, el libro tiene ya dos años afuera. Había tenido giras por Latinoamérica, me he presentado en un montón de lugares y en Miami no por el hecho de guardarnos este lugar especial ya que, bueno, es mi segunda casa. Va a ser el sábado, vamos a arrancar a las siete de la noche, es una noche poética. ¿Qué hice yo? De mi libro de Nunca Pierdas la Fe, fue la primera vez donde escribo mi primera poesía que se llama 24 horas, ya hace dos, tres años atrás. Para no irme a un escenario y presentar un libro, porque soy artista y me encanta el performance y me encanta la música, yo dije, ok, cuál es la mejor forma de hacerle vivir a la persona que me va a ir a escuchar una experiencia más allá de ir a escuchar una charla sobre un libro o debatir sobre un libro. Me puse a construir música original para todos mis poemas, entonces yo llamo esta noche una noche, un gran concierto poético, porque son diez poemas con músicos en vivo, donde entre cada poema evidentemente conversamos y reflexionamos sobre este libro, que es un libro que se basa en el duelo. Entonces, realmente es una noche poética, donde la gente vive una catarsis muy bonita, porque salen sonrientes, salen escuchando poesía, que hoy en día creo que es muy raro decir, te invito a un show de poesía. Además, una poetisa como tú, uno siempre tiene como el chip, pero los poemas y todas esas cosas, un poco más bohemio, un poco más sepia, un poco más porque digamos, no es en común y corriente. Un sábado, no me lo voy a perder, y vi un hotel que se usa al lado del aeropuerto, es un hotel muy bonito, los auditores son muy chéveres, los conozco. ¿Cómo hace la gente para llegar? Primero que todo, Eventbrite de Tiquet y por dónde entran para adquirir las bolitas. Es muy sencillo, es mi nombre y apellido, laurachemaras.com, cuando ingresan en la página, ahí les va a aparecer de primero el evento, le van a dar clic y los va a llevar a la tiquera. Es muy sencillo, lo bueno también de ese hotel es que el parking es completamente gratuito y es privado para el show. ¿Cómo no? Vamos a empezar puntual. ¿A qué horas? A las 7 se abren puertas y a las 7 y 45 me estoy montando. ¿Arrancas o arrancas? Sí, súper puntual. Es que es importante. Exactamente, el show dura dos horas y al final tenemos un meet and greet donde me quedo firmando el libro y conversando unos 20, 30 minutos con las personas. Wow, ¿y es para la comunidad latina o para cualquier persona que quiera ir, no importa de dónde venga? No, tiene que ser latina porque por ahora es en español. En español. Todo se hace en español, sí. Correcto. Sí, correcto. Obviamente invitando muchísimo a la comunidad venezolana, pero también a la comunidad colombiana que también te sigue. Sí, tengo muchos colombianos que van a ir a este evento. ¡Qué maravilla! Sí, yo también me sorprendí. No, 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 y no creas porque tarde o temprano yo también me doy cuenta, creo que en las redes sociales también eres muy importante en algunas zonas de Colombia, como el caso de Bogotá. En Medellín también tienes una gran fanaticada virtual. Sí, muy bonito. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a hablar más adelante también de tu historia como escritora. A mí me encanta y me fascina sobre todo encontrar en esta época personas como tú que son de este momento tan interesante de la vida, pero cantándole a la vida a través de poemas que tanto hacen falta y que muchos desconocemos. Muchas generaciones saben, ay no, pero eso suena como a viejito, como que el poema por allá, eso como es la cosa, pero tú estás rompiendo escenas y nos vas a contar más adelante en instantes. Ahorita, una vez más, agradecimiento, te puse un reto porque es que no hay nada más hermoso, además a mí me encanta, yo no soy de muchos, de literatura, asociada a la poesía, pero siempre me ha encantado y qué mejor que escucharla y verla en tu rostro. Entonces, tenemos unos pequeños minuticos. Claro que sí, primero te voy a entregar esto. Ah, está linda, gracias, tu libro, Nunca Pierdas la Fe. Wow, gracias, preciosa. Espero que lo disfrutes. Pero lo voy a disfrutar muchísimo. Sí, entonces, bueno, aquí está tu cámara y tú dirás qué quieres hacer. Voy a hacer un poema, es largo, pero lo voy a hacer breve, no lo voy a recitar completo para que sea cortito, para que las personas queden con ganas de irlo a escuchar completo el 28 de octubre, este sábado. Es el primer poema que escribí, que se llama 24 horas y dice así. 24 horas bastaron para saber que no volverías. Ya alcé la mirada e hice mi reclamo al cielo. Velé tu cuerpo y en la noche soñé con decirte te quiero. Ya no quiero sentir este dolor en el pecho, ya no quiero vivir en esta prisión de recuerdos. Contendré la impaciencia de volverte a ver, liberar el dolor que acompaña a esta cicatriz. Mentiré las veces que sean necesarias diciendo que no te voy a extrañar para que te puedas ir en paz. Aunque este poema continúa, nos pueden ver el sábado en mi show. Por favor, un aplauso aquí en el estudio.